Telan Federal llegó a la ciudad de General Alvear, provincia de Mendoza, para encontrarse con los medios locales. Hoy, además de firmar un acuerdo con la intendencia de esta ciudad, se suscribieron 54 convenios con los medios presentes. Darle la bienvenida, en realidad, efusivamente, porque creo que no sólo, ya lo dijo el amigo acá, viene Telan, sino que viene un grupo de gente que, un poco lo que hablábamos recién, viene a ofrecer un servicio a jerarquizar nuestras posibilidades, las posibilidades que tienen nuestros medios, y esto es muy bueno, cuando hablamos de la federalización, también pasa por estas cosas. Así que, cuando hablamos de la distribución, no sólo de la riqueza, sino de la información, también hace a la igualdad de oportunidades en todo nuestro territorio. Nosotros estamos, en este momento, andando ya por los 30.000 kilómetros de recorrida de la agencia Telan Federal por todo el país. Lo que significa que estamos en una tarea bastante movida para llevar a todos los medios, de cada rincón del país, al que podamos llegar, los servicios que la agencia generó generó y sigue generando, de manera casi diaria, para que, de alguna forma, la densidad periodística, el valor periodístico de los medios pequeños, artesanales, unipersonales, en algunos casos, crezca, se multiplique, y se transforme, de alguna manera, en un ir y venir de información que se federalice, y que no termine siendo, como fue hasta ahora, unidireccional desde Buenos Aires hacia el interior o hacia cualquiera de las provincias. Es una propuesta innovadora, y la verdad que no hay antecedente de que una agencia de noticias llegue al sur mendocino con esta propuesta gratuita durante un año para que todos los medios tengamos acceso a la información de todo el país, y esta propuesta interesante que nos explicaban los chicos que tiene que ver con el retorno de la información por allí, ¿no? Este feedback, y de vuelta, que se tiene que generar, porque por allí hay muchas noticias del interior que no trascienden de los medios nacionales, y creo que esta es una oportunidad histórica para ciudades con 50.000 habitantes, como tiene General Alvear, aquí en el sur mendocino, y la verdad que estamos muy agradecidos y congratulados, y habrá que ver cómo se va diagramando todo esto con el correr de los meses, ¿no? Yo tengo muchos años de periodismo acá en la zona, he estado en radio, ahora estoy en la televisión por cable, y es la primera vez que la agencia Telam llega de esta manera y con esta propuesta que es muy positiva, porque, bueno, permite abrir un poco el espectro informativo del interior hacia la capital, que es lo que a veces nos hace tanta falta, ¿no? Esto de realmente poder distribuir ustedes desde Telam la información al instante a todo el país está bueno, y la forma de que uno también puede participar, ¿no? Aportando información nos parece más que interesante.